El anterior lo empecé yo, ¿quieres empezar tú? Eh, ¿cómo lo empezaste? Eh, le dije, ¿cómo? Tú me preguntaste cómo estaba. Pero es que no te puedo preguntar cómo estoy enfrente de él, ves, o sea, haciendo omisión. Entonces le preguntamos a él cómo estaba. Ya, ok, 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 listo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes, dos grandes talentos. Yo te lo juro, quisiera que Castillo se quede 50 años, hermano. 50 años quisiera que se quede. Rafael, ¿no? Rafita, me dijo en su oficina. Mira, quiero verte calato. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero verte calato, pero en televisión nacional. Tú de ahí vas a ser una gran estrella. Yo en el colegio, cuando estaba en primaria, jugaba la ouija, bro, a ver. Sí, de verdad, jugaba la ouija. ¿Y eso qué tiene que ver con la promo? Que la gente arrancaba. Ah, ya, ya, yo también he hecho eso, yo también he hecho eso. Ah, ok, 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 y que ponías ahí, no, sí, no, sí. Una curiosidad a mí es que yo no me acuerdo todo lo de la época de mi colegio, no me acuerdo mucho. Y ahí, al instituto, pues, he tenido parejas, pero no. ¡Cállate! Oye, te ríes. Para las personas que estén viendo a este personaje y no lo conozcan, preséntate, la gente quiere conocerte. Mi nombre es Fabián Basigalupo, soy el clásico brother, también me dicen el che, y bueno, estoy acá con mis amigos para pasarla bien. Y luego despegar, despegar, ¿no? Claro. El brothercito. ¿Qué opinas del nombre del programa? Me encanta, me encanta, yo lo sigo, mira, lo sintonizo todos los domingos a las 8 de la noche, ahí estoy pegado a la cámara. 8 de la noche, 8 de la noche, todos los domingos estreno, estreno mundial. ¿Tienes también un nombre artístico? Luis Fabián. Luis Fabián. Luis Fabián es mi nombre artístico. ¿Puedes decir tu nombre de origen? ¿El verdadero? El verdadero. José Luis, José Luis, José Luis Basigalupo. Ah, tú me comentaste también que eres hermano de una actriz. No, primo de Lucy Basigalupo. Sí, que está endeudada ahorita porque, tú sabes que ella vive en la punta. Ah, de cerca. Claro, vive en la punta y debe un montón de plata, brother. Mucho. De verdad, salió en los diarios que debía como 20 mil dólares de alquiler, algo así. ¿Tú la estás ayudando? No, no, la ayudo con mis buenas vibras. Aquí directamente ayudamos, también te ayudamos con las buenas vibras. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 42, sí. A una amiga le dije en algún momento de mi vida que tenía 54, para que me suelte. ¿O sea, creyó? Claro. Me dijo, no, tú eres demasiado viejo para mí. Yo apenas tengo 22 años. O sea que con 42 sí te entraba, pero con 52 no. Con 54. Ah, con 54 no. ¿Qué opinas del matrimonio tú? Mira, el matrimonio es una convivencia. Prefiero la convivencia, en realidad. Sí, el matrimonio siempre... Por ejemplo, mira, tú puedes estar con una mujer, ya divertirte, pasarla bien, pero siempre quieres tocar algo nuevo, sentir algo nuevo, una nueva textura, una nueva piel. Claro. Entonces, un hombre no se puede acomodar una sola mujer. Lo que acaba de pasar con... Con Castillo, ¿no? Ah, Castillo. Mira, yo te lo juro, quisiera que Castillo se quede 50 años, hermano. ¡Ey! 50 años quisiera que se quede. ¿Por qué? Está bien. Mira, es el presidente más honrado que ha tenido toda la República peruana. Sí, 50 años, brother. Que se quede 50 años. Sí. Arriba, Castillo. ¿Qué opinas de Castillo? Me cae bien, me cae bien. Hay gente que lo odia, lo detesta. Yo creo que mientras más odio tenga Castillo, más grande va a ser su fortaleza. Sí, ¿no? ¿No? Porque eso lo alimenta, lo alimenta el ego. Sí. Él es honrado, él no cobra sueldo, ojo. Castillo lo hace todo a gratel, brother. Sí. Entonces, ¿qué opinas del helipuerto que ha hecho en la casa de su mamá? ¿En Chota? En Chota, Cajamón. Ah, mira, ve, este, es un nuevo avance, pues, ¿no? En Chota no había nada, había ganadería, nada más. Pero qué curioso que en la casa no. Ya. Ah, eso sí no sabía. Ya. ¿Por qué no tú? Ya. ¿Por qué no lo puedo hacer? Yo creo que si yo fuera presidente y le dije, mamá, voy a poner un helipuerto al costado de la casa y mi mamá no me deja, weón. Ya, ¿pero qué es un helipuerto? ¿Qué es eso? Para el helicóptero que pueda estacionar, como un estacionamiento de helicópteros. Ah, ya, ya. Bueno, su mamá de repente no tendrá dinero, puede ser una fuente de ingreso, ¿no? Bueno, hablando de animales. Ya. Hace poco le dije a un amigo, hay que hablar acerca de la extin... ¿Qué pasaría si los cuyes se extinguieran? Uy, ni digas eso, hermano. El cuy tiene una carne sabrosísima. ¿Te gusta el cuy? Sí, me encanta, me encanta. Lo que sí no me gusta es, por ejemplo, cuando lo matan, le doblan el cuello, ¿no? Le doblan el cuello. Bueno. Sí, sí, sí. Son cositas. Pero en sí el cuy vale la pena pagar 70 soles, ¿no? Vale la pena. ¿Eres de provincia o eres limeño? Mira, yo nací en la clínica Evita en Buenos Aires, pero me vine a los 6 años. ¿Naciste en Argentina? En Buenos Aires, sí. Tengo el DNI tarjeta y el pasaporte electrónico. Ok, ok. Sí, pero también tengo el DNI peruano. ¿Y eres hijo único? Hijo único, sí. Hijo único. Entonces, desde los 18 emprendiste tu camino solo. No, no, mi viejo me dejó cuando yo tenía 40 años, brother. Ah, ok, ok. Chucha, pensé que eres hijo de 18. No, no, no. Sí, más bien yo ya estoy para cuidarlo a él también, pues, ¿no? Ya está bien. ¿Tú cuánto años tienes? Yo tengo 42. 42. Sí. Y tu papá ahorita tendrá sus 70. 80, brother. 80 tiene. Sí. Y tu mamá como sigue acá en Perú, hermano. Claro, sí. Oye, mi mamá es una persona con una fortaleza. O sea, ella es capaz de golpear a una persona y noquearla. La madre, son espectaculares. Sí, tiene una fortaleza increíble. No sabemos de dónde la saca, pero la saca. Y ahora, tu zona, ¿de qué zona eres? Surquillor. Porque creo que ya lo dijiste. Surquillor. La gente te conoce más por los videos que han grabado en Miraflores. Ah, el TikTok. Henry Spencer, Cristo Rata. Y último, fuera de cámaras, nos estabas diciendo Chibolín. Y a Ribastián también. Sí, es una promesa. Ah, TikTok, creo. Sí, sí, sí. ¿Promesa? ¿Cómo promesa? Poli Ronnie también, ¿no? Poli Ronnie, claro. Mira, escúchame. Yo estudié en... ¿Nacional, privado? No, nacional. Estudié... Escúchame. Yo estudié en una unidad nacional, ¿no? Unidad nacional. ¿Ya? Es difícil. Por ejemplo, el Guadalupe no es unidad nacional. ¿No es el Guadalupe? No, jamás. Jamás, bro. Del Alfonso Ugarte. Ah, ok. Sí, claro. Es gran unidad escolar, claro. Mira, cualquiera no estudia en una gran unidad escolar. Es mejor que cualquier colegio en particular. ¿Unidad escolar se podría decir que es como una institución castrense? ¿Como los militares? Algo así. Estudié en el Leóncio Prado también. Leóncio Pradino. Alto el pensamiento como una bandera. Encedí del alma como a su loguera. Recio el corazón. Hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Claro, a las tres de la mañana cantaba eso. Después a correr, ¿no? A correr. A las tres de la mañana. A las tres de la mañana. Cuando sonaba la trompeta. Esos son colegios. Esos son colegios. No como los privaditos. Nada que yo estudié en el Cristo Rey, en el Santa Teresita. Esos son colegios de NN, brother. Nada que te va a camarar. En Comas. Innova. ¿Qué ocurre de Innova? ¿Sí? ¿Nunca entraste ahí? Me dijeron para ser profesor de Innova. Yo le dije que no. ¿De qué? Yo no soy profesor. Después no me vayan a poner un video de violación de menores de edad, brother. ¿Por qué? La cara te ayuda. Me da miedo enseñar, brother. ¿Por qué? ¿Por qué te dan miedo enseñar? No, es que no me puedo acercar a ninguna criatura, brother. Como tengo videos en YouTube que he salido sin mucha ropa, ¿no? La gente puede malinterpretar, definitivamente. Entonces, la gente ya te conoce un poco más como persona. Claro. Pero, ya lo habías dicho y creo que logras repetir. ¿En qué videos sales? ¿Qué videos virales te han hecho ser la persona que ahora eres? ¿Pero TikTok o...? En general. Ya, mira. Yo salí en Perú Tiene Talento, ¿ya? El jefe de casting, Rafael, Rafita, me dijo en su oficina. Mira, quiero verte calato. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero verte calato, pero en Televisión Nacional. Tú de ahí vas a ser una gran estrella. Como Silvester Stallone. ¿Qué? De verdad. Mira, no hay problema, pero debo tener algo puesto encima. Te voy a dar una zunga, pero vas a salir como Dios te trajo al mundo. Entonces, me citó en la uni, me fui a la uni, estuve esperando como dos horas y aparecieron los de producción y salí en la segunda temporada de Perú Tiene Talento desnudo, ¿no? Con una zunga, ¿no? Lo están viendo acá atrás, acá atrás estás calato. Oye, escúchame. Y las personas que me llamaban para grabar me dijeron, nunca has debido hacer eso, pero yo me sentí reconfortado. Pero luego de eso, ¿tu carrera despegó o se apagó? Me llamaron para un comercial, me pagaron 120 dólares, ¿no? De la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Supuestamente yo era un profesional que terminaba mi maestría a distancia. Y sin embargo, nunca terminé el colegio, me quedé en cuarto de secundaria. No terminé ese colegio. No, 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 no. De Leóncio Prado ya no quería saber nada, ya me expulsaron de ahí, ya no quería estudiar nada. ¿Por qué te expulsaron del colegio? Mala conducta. Y era muy flojo también. ¿Eras peleandero? Mira, un sargento me dijo 20 ranas, 20 planchas. Ojo, sargento. ¿Usted? Ya, estaba haciendo las 20 ranas, las 20 planchas y con el taco me da en la boca. Ah, en la boca. Casi me rompe los dientes, brother. Yo me paré con mi rifle y se lo metí el cacho en la cabeza, ¿no? Y se desmayó el sargento. Entonces, en la formación del día siguiente, el profesor me quitó todas las insignias, todo lo que tenía y me dijo, retírese, por favor. Es usted un futuro delincuente, no es una promesa para el Perú, retírese. Hay cosas peores, ¿no? Hay cosas peores. ¿Qué es lo peor que te han hecho en el colegio? Lo que pasa es que los comandos tenemos un pacto que no podemos decir por qué te digo, porque un cadete nunca es soplón. Y a un cadete nunca es soplón. Y no puede hablar de cosas de la institución. Solamente cosas muy graves como la expulsión, ¿no? Que te comento, me metió con el taco en la boca y me paré y con la cacha de rifle se la metí en la cara al sargento, ¿no? Entonces, todo esto empezó porque dijiste que había salido en Perú, tiene talento. Ah, cierto. Luego, ¿qué más sigue? Nos enviamos. Sí, nos enviamos enormemente. Estamos como a la deriva, barco a la deriva. Me dijiste que había salido en un video de Henry Spencer. Claro, lo que pasa es que Henry Spencer, él siempre va al Parque Kennedy, ¿ya? Entonces, él me dijo una vez, no me trates, no. Y yo le dije, no me trates de engañar. Y Henry Spencer me dijo, yo sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para... ¿Para qué? Y ahí ese video se hizo viral, ¿no? Tres millones de vistas. ¿En YouTube? Este va a tener más. He visto también que conoces a algunas personas dentro del Kennedy y te vi saludando gente, señores. Ah, sí, es que les leo el tarot a veces. Sí, soy tarotista. Eres tarotista. Por ejemplo, tú, ¿qué signo eres? Yo soy Virgo. Mira, una persona Virgo es una persona fría en sus sentimientos, solitaria, ¿no? Pero que es muy eficiente en el trabajo, ¿no? Porque tiene experiencia, ¿no? Una persona Virgo tiene el planeta Mercurio. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú puedes persuadir a la gente para hacer lo que tú quieres que la gente haga, ¿no? Tu planeta es Mercurio, como te digo, y tu elemento Tierra. Pero tú no crees mucho en la magia, ¿no? Tú eres una persona agnóstica completamente, ¿no? Nada te impresiona. ¿Y de qué día? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo soy del 22 de septiembre. Y aún, bueno, 22 en una persona, digamos que buen economista o avara, ¿no? Eres una persona que te gusta viajar, conocer nuevos lugares. Eres una persona que te gusta descansar mucho, ¿no? Eres una persona muy sexual con tu pareja. Ya, al principio desconfías de la gente, pero con el tiempo esa persona se vuelve tu mejor amigo o tu peor enemigo. Te enamoras muy fácilmente de la gente, ¿no? Tienes amor platónico. Y cuando hay problemas a tu alrededor, de tu círculo, tú te ciegas y sigues adelante. Finalmente, tú sabes qué es lo que quieres hacer de tu vida, ¿no? Tu piedra es el zafiro azul, ¿no? Eso... Tu personalidad. ¿Piedra? ¿Piedra? ¿O sea, a qué te refieres con piedra? Bueno, el zafiro azul es una piedra con la cual tú puedes incrementar tu... ¿Qué te digo? Tu economía. Ah, la economía. Sí. ¿Y tú, mi brother? Deberías comprar una piedra azul. Eso sería como una lectura del tarot. Claro, sí. Pero... ¿Definición de lectura del tarot, cuál sería? Bueno, lo que pasa es que te he hablado de tu personalidad con respecto a tu signo del zodíaco, que es cabala cristiana, y tu numerología, ¿no? Claro. ¿Tú qué signo eres? Yo soy Leo. Mira, tu ego es muy grande, en realidad. Tienes un ego muy grande. Por ejemplo, si tú tienes una pareja, y esa pareja te dice, estoy enamorado de alguien más, tú la dejas. Tú la dejas, definitivamente. Es de las personas que, por ejemplo, cuando se frustran, no siguen adelante. Por ejemplo, tú, si eres exitoso, eres exitoso para siempre. Nunca te va a faltar el dinero. Pero si te frustras, de alguna manera, vas a dar un paso adelante y vas a buscar algo completamente diferente. No eres de las personas que se levantan para seguir luchando, por ejemplo. Por ejemplo, ya tu planeta es el sol, por lo que eres muy unido a tu familia. Ya eres muy unido a tu familia. Tu elemento es el fuego. Por ejemplo, cuando tú crees en algo, tú tienes la convicción de algo, nadie puede hacerte cambiar de parecer. Ya eres una persona con el ego grande que le gusta viajar, conocer nuevos lugares, pero les gusta mucho la lectura, conocer, ser una persona inteligente. Si tu pareja te dice, tú eres la persona más increíble que he conocido en toda mi vida, en todo el sentido de la vida. Eso quiere decir que tú tienes el ego reconfortado y vas a estar con esa persona para siempre. Dime, si tu elemento, como te digo, es el fuego y tu piedra de protección es la plata. Soy intenso, soy candente. Claro, sí. Tu ego cambia mucho. Pregunta crucial. ¿Qué compatibilidad hay entre un Leo y un Virgo? Mira, el Leo es muy pasional y el Virgo es muy frío. No hay compatibilidad. Si ustedes fueran pareja, no habría líbido. En cuanto a planetas, él es Sol y yo soy Mercurio. Estamos cerca. Bueno, el Sol es muy pegado a la familia y Mercurio como que trata de alguna manera de persuadir a alguien para hacer lo que tú quieres que esa persona haga. Dictador eres. Estamos cerca, Sol y Mercurio. Eres un dictador. Mira, como amigos pueden crecer porque él es una persona con mucho conocimiento, mucha cultura y tú eres una persona que quiere hacer negocio y tienes la experiencia. Pero dime, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día? El 5 de agosto. Ya, mira, tu buena fortuna no te dura para siempre. Tu buena fortuna no te dura para siempre. No, no voy a ir a la quiebra. Eres una persona muy competitiva. Eres una persona muy competitiva. Si tú tienes tu propio negocio y quieres hacer todo en realidad, ¿ya? Eres una persona bastante competitiva, ¿ya? ¿Qué más te digo? Eres una persona chismosa, que te gusta el chisme. No. Pero cuidado porque si hay, ¿qué te digo? Algo que, o sea, si hay chismes fuertes, ¿no? Tú te puedes volver adicto a los chismes, ¿no? Y volviendo a la compatibilidad, si no fuéramos parejas, sino una relación amical. Ya. Que, no sé qué. No el futuro porque creo que el futuro no es, ¿no? Es que él es muy intenso en realidad. Él es muy intenso. Él quiere, ¿qué te digo? Controlar todo. Él tiene mucha fe en algo, ¿no? Él, por ejemplo, te puede animar un negocio. Eso sí lo pueden hacer juntos. Por ejemplo, te puede animar un negocio, ¿no? Tú eres una persona que es fría en sus sentimientos, pero quieres hacer negocio, quieres ganar dinero. Y él tiene la inteligencia y, de alguna manera, quiere hacer algo grande, ¿no? Algo grande. Y pueden proyectarse en un negocio que ustedes puedan tener juntos. Pero como pareja, una persona muy fría y una persona muy ardiente, desesperación. Sí. No hay forma entonces. Desesperación total. No sé de que hay amor entre nosotros. Pero como negocio, pueden ser socios. ¿Tú qué signo eres? Pisces. ¿Y los pisces cómo son? Místicos. Nadie los entiende. Personas místicas, raras, incomprendidas. Son personas homosexuales. ¿Marcelo también es pisces? O lesbianas, ¿no? ¿No son los pisces? ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Tauro. ¿Ah, Tauro? ¿Ah, Tauro? ¿Ah, Tauro? ¿Ah, Tauro, no? Tauro, no. Tauro, ya. Mira, tú eres una persona que te gusta tu espacio, ¿no? Te gusta tu espacio, ¿no? Tu hogar es tu templo, como se dice. Pero tampoco crees en el misticismo, la religión. O sea, que todo lo que te estoy diciendo, no... Te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Eres una persona, que te digo, que es muy atractiva, ¿no? Por lo que tienes a Venus. Sí, la verdad es que sí. ¿Ya ves? Marcelo es guapo, marcelo es guapo. Y de alguna manera, este... Eres también una persona que quiere hacer todo. Si tiene un negocio, el dinero quizás no lo sabes utilizar. Lo gastas muy fácilmente, ¿no? No creo, pero sí. Son partes que uno dice y sí coinciden. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Primero de mayo. Primero de mayo. Mira, a él nunca le va a faltar el dinero, ¿eh? Primero de mayo. Nunca te va a faltar el dinero. Eso sí, cuídate de tus mejores amigos o de tu misma familia porque te pueden traicionar. Seba, es un malo. Mira, escúchame. Tú te mudas siempre de un lugar a otro. No estás viviendo siempre en el mismo lugar. Te sueles mudar de un lugar a otro. Ya, te gusta la belleza, te gusta el lujo, ¿no? Eres una persona que nunca le va a faltar el dinero. Tiene buenas ideas, siempre va adelante. Sí. Nunca atrás. Pero acá está atrás. Yo tenía un amigo que, perdón, que me traiga, que es Pisces. Ya. Pero era así, como tú lo escribes, así igualito. Místico, incomprendido, ¿no? Yo trataba de comprenderlo, pero era como algo... Como si... Ya. Pero mira, qué raro porque Pisces se lleva bien con todos los signos del Zodíaco, pero, por ejemplo, Sagitario no lo comprende y Aries como que es muy directo y Pisces se asusta y se va, ¿no? Sí. La pregunta... Hubiéramos tocado la pregunta de los signos del Zodíaco, ¿no? A ver, dale. No, hubiéramos... Es que no preguntamos. Ya. A ver si para otra ocasión que nos acompañes... Ya. ...podemos tocar ese tema porque tú sabes mucho. ¿Por qué no? Aparte de otro episodio que solo trata de todo esto. ¿A cuántos likes tiene que llegar este video para que haya una segunda parte? ¿Un millón de likes? A los tres millones. Tres millones para que haya una segunda parte. O sea, de acá, en tres años vas a volver. O en tres días. ¿Ustedes no son parejos o sí? ¿Parece? Lo intentamos. ¿Parece? Lo intentamos, pero él era muy frío y era muy intenso, entonces. Hubo un desacuerdo todavía. Me quería tocar mucho. Yo no. Sí, sí, sí. De las preguntas que hemos hecho en las redes sociales de ambos, si es que no nos siguen van a estar en la descripción de este video, ha sido, ¿cuál fue el peor regalo? ¿Qué te ha hecho tu ex? Acá, champán... Bueno, yo la conozco. Se llama Keila. Y Keila nos dice que su ex, el peor regalo que le ha hecho ha sido darle ansiedad. ¿Ansiedad? ¿Cómo regalas ansiedad? Pucha, como te digo, si es una chica, el flaco probablemente haya sido... ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Haya sido muy tóxico, muy intenso, ¿no? Y lo que le ha causado en Keila, pues, habrá sido ansiedad. ¿Qué opinas tú? La ansiedad, para mí, es un bolero, ¿no? Hay un bolero que se llama ansiedad. ¿Detenerte en mis brazos? Yo, por mi persona, yo nunca he sido ansioso jamás. Yo tengo un líbido, ¿ya? Que lamentablemente no tengo una buena erección, necesito de Viagra. Entonces, cada vez que abordo a una chica que me gusta, nunca tengo ansiedad por... ¿Cuánto cuesta el Viagra? 70 soles. ¿Y te duro para cuántos? Uy, son dos pastillas, nada más. ¿Dos? ¿Dos? El laboratorio Pfizer. Lo que me hubo enterado. Pero la pastilla la puedes partir y... No, obviamente tienes que tomar un cuarto, si no te puede dar un paro cardíaco. Anaira Mex me dice, una carta hecha a mano con mala caligrafía y un feo dibujo. Pero yo creo que la mala caligrafía se puede aguantar, porque he sido a puño y letra. Creo que es romántico eso, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo nunca he sido diestro en la pintura, ¿no? Hay gente que puede pintar cuadros, pero yo la verdad no soy muy diestro. ¿Pero qué opinas de ese pata? Una persona romántica, pues, ¿no? ¿Y qué opinas de la chica que dice que es un mal regalo una carta? Bueno, si lo ha hecho una mujer, ¿qué más quiere? Peor hubiera sido si lo hubiera hecho un hombre. ¿Fue una mujer o un hombre? Es una mujer la que ha dicho esto, entonces un chico le ha regalado a la chica una carta. Ah, bueno. ¿Entonces qué más? ¿Por qué se queja? ¿Por qué se queja, no? ¿Por qué se queja? Todo es bienvenido. Claro. Sí. Puta, imagínate que... ¿Qué dibujo le habrá puesto? ¿De repente era un Winnie Pooh? ¿Mal dibujado? Corazones. O la dibujaba ella. Es que las mujeres creo que se basan mucho en inseguridades. Ponte que la ha dibujado gorda y ella no se ve gorda. ¡No! Y la flaca también. ¡La mierda! Es que también no sabes comunicar. Tienes que comunicarse en una pareja, en una relación muy importante. ¿Mala caligrafía? ¿Habrá gente? Yo he regalado muchas cartas. ¿Habrá habido chicas que hayan pensado que he hecho un dibujo de mierda o que tengo una mala caligrafía? Desde ahora en adelante mis cartas que voy a entregar van a ser tipiadas. Impresas. Tipiadas, impresas. ¿Pero para qué buscan el amor, amigos? Esa es una pérdida de tiempo. Pero en este caso, las personas creo que han respondido... Yo creo que en general van a tener una visión romántica del amor. No objetiva ni crítica. Bueno, esta no es tan romántica, ¿no? Porque para el que haya dicho que una carta es una mierda... No, no, no. O sea, un amor romántico es cuando tú piensas que... Ay, mi pareja tiene que pensar siempre en mí. Ay, tiene que hablar solamente conmigo. Ay, existe un príncipe azul. Ay, existe una doncella delicada a la que yo debo proteger. Exclusividad, ¿no? Claro. Y eso, yo no creo en eso. ¿Tu filosofía del amor cómo es? Mira, yo quiero tocar la textura, como te digo, de una mujer sentir, palpar su cuerpo. Tu lenguaje del amor es... Exacto. Claro, sí. No podría, pues, ser un don Juan, ¿no? No, no, no. Hay gente que lo hace, pero yo lo veo algo ridículo, ¿verdad? Pero tampoco está mal la poligamia. Claro, hay gente que trabaja 10 horas por una mujer para hacerla sentir como una princesa. Claro. Y al final la mujer no va a dar nada. O al revés. Bueno, puede ser que le guste a la mujer, ¿no? Puede ser que le guste, que le llame la atención, ¿no? Que le hagan sentir como si fuera una princesa. Pero eso no va conmigo, pues, ¿no? Yo busco algo más... Una mujer. Claro, algo más... Un contacto más directo. ¿Tú conoces a la chica que te mandó eso? Sí. ¿Quién es? O sea, como personal, ¿tú crees que la haya hecho con mala intención o con...? Lo que ha escrito... Ajá. De repente la rampó, la escribió, ¿no? No, es que... Bueno, ahora, poniéndome en los zapatos de ella, de lo que posiblemente haya sucedido, es de que, pues, quizá hayan cumplido ponte un año y, pues, una carta... O sea, una carta nunca es malo. Quizás era materialista. Nunca es triste, ¿sabes? Esperaba un... Mira, lo que pasa es que tú necesitas una mujer que te diga, tú eres el hombre más bueno, más sexual que he tenido en toda mi vida. Ahí te vas a sentir feliz. De verdad. Eso es un buen ego. Cuando tu ego crezca de esa manera, vas a decir exactamente, es la mujer de mi vida. Ok. Entonces, yo creo que el primer mes, sexto mes, una cartita, bueno, sí, puede ser bien, ¿no? Y incluso en el año también puede ser una carta, pero acompañado de algo más, me parece. Pero quizá ha sido lo único que ha podido regalar el chico, ¿no? No tenía dinero. Ahora, ella esperaba algo más, quizá sea una carta y encima... Materialista. Mal escrita. Era una materialista. Ojo que una cosa es caligrafía y otra cosa es ortografía. No sé si... Caligrafía he escrito mal, pues, o sea, me refiero... Estéticamente se vea feo, pero no está mal escrita. Tenés que sofrir en el tío, ¿no? No sé el punto. Yo le diría, ¿sabes qué? Cómprate un celular, llámala por teléfono y dile todo lo que me tengas que decir, dímelo personalmente, face to face. Cerrado. Sigues tú. Cerrado. 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 Gerson Davila dice, me regaló unos cachos. El peor regalo que te pueden hacer, creo. Amor, y espera una cena romántica, no unos cachos. No voy a así, te imagino. Pero también, ¿cómo te enteras, no? Ya. ¿Alguna vez ha sido infiel? ¿Yo? Nunca, jamás. ¿Por qué no? Cuando he estado enamorado he estado clavado de esa persona y no ha habido otra mujer más. Sí. ¿Y qué opinas de la gente que... Por ejemplo, a este chico le han regado los cachos. Los cachos. Bueno. Consejo para él. Que se busque otra persona, pues, ¿no? Otra mujer, ¿no? Que lo quiera de verdad, ¿no? Quizás ya no están. Pero, ¿cómo detectamos unos cachos también, no? Pero, ¿cómo él está seguro de que tiene cachos? O sea, ¿qué ha pasado? No te he dicho, de repente, lo vi con mi mejor amigo. Porque, una vez, la novia de mi mejor amigo quería tener una relación conmigo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no le puedo hacer eso a mi amigo porque lo conozco desde muy niño. Y ella le dijo, no, él está conmigo. Y yo le dije, oye, lo que quiere es separarnos, ¿no? O sea, nuestra amistad va a acabar por una mujer. Ah, ya, ya, ya. Cerrado. Cerrado. Cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Cerrado. Lánzala. Y no lo pregunta. Espérate que lo que esto... Se me dorme sin la pata. ¿Qué, Gil? ¿Todo bien, Agüita? No, 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 Agüita todavía. Ya, ok. Aquí nos pregunta... Nos preguntan. Ok. Aquí nos dice... No responde, no responde. Nos responde a Kemi Sami. ¿Qué es regalo? Ese huevón era misio. Materialista. Otra materialista. Ya. Tenemos aquí una carta. Un pata que no le regaló nada porque ni siquiera sabía lo que es regalo. Nuestra querida Kemi. ¿Por qué le tiene que regalar algo? Eh, bueno, es este... En realidad es lo que te nace, ¿no? Claro. Es lo que te nace y probablemente esté acostumbrada a la chica. ¿Fue su mes? ¿Cumplían un mes o...? No, simplemente dice que es regalos. Mira, yo te digo una cosa. El mejor regalo que tú le puedes dar a una mujer es un perfume. ¿No? El mejor regalo... Me esperaba otra cosa y casi te dio la mano. ¿Por qué perfume? Lo que pasa es que una mujer siempre le gusta ser salerosa, ¿no? ¿Qué te digo? No, de verdad. Cuando una mujer tiene un perfume, ya cualquier persona voltea y la mira, ¿no? Con deseo, ¿no? El mejor regalo que tú le puedes hacer a una mujer es un perfume, ¿no? Seguro. Hugo Boss, Paco Rabanne. Claro, eso es caro. ¿500 dólares? No, no son tan caros. ¿Hugo Boss? Hugo Boss no es tan caro. ¿Hugo Boss? Claro. Haz la marca del Boxer. Claro. O puedes ir a Paul Boss y compras uno... No se va a dar cuenta. ...imitación, ¿no? Pero también tiene la misma fragancia que es buena, ¿no? ¿Tú has regalado perfumes a tus... Sí, claro. Sí. No pasó nada. No, es a mis amistades nada más. Sí, sí. A mis amistades más cercanas, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿cuál era la respuesta? Eh, que decía, ¿qué es un regalo? Ese huevón era misio. ¿Siguimos en ese? Pero que vaya polvos azules, pues ahí están las copias, que son muy buenas. O quizá la mandaron directa sin las cartas. O sea, que ser misio te hace, pues, este... Desprenderte de tener una posibilidad. Yo he sido misio. Ha habido tiempos en los que yo he sido un misio. No he tenido... He tenido dos soles o algo así. Y yo por eso me acostumbré a hacer cartas. Porque era lo único que podía hacer, ¿sabes? El regalo era el único regalo que podía hacer. Entonces, me volví experto haciendo cartas. Creo que es lo mejor que puedo hacer manualmente a una mujer siempre. Y regalos como tal peluches siempre me ha costado porque no he tenido dinero para poder regalar algo así. Yo, siéndote sincero, nunca he regalado algo material. O han sido pocas veces contadas. Pero lo que sí... El mejor regalo que yo puedo dar es tiempo y mi atención. Y con la atención yo creo que les puedes dar otras cosas no materiales. Como, por ejemplo, no sé, una cita a algún lugar al que ella recuerde mucho. Mira, escúchame, escúchame, brother. Mira, hazme caso. Regálale un perfume. Y una vez visité a una amiga, ya, después de cinco años, que no la veía. Y yo le digo, qué bien hueles. Y me dijo, es el mismo perfume que tú me has regalado hace cinco años. Ay, cáchame. Dios. Ah, chucha. Qué excitante es eso, ¿eh? De verdad, brother. El perfume es lo mejor que le puedes regalar a una mujer. Fíjate, ¿quién está echando agua? ¿Por qué no se acabe? Anotado. 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 Ya saben, perfume. Cerrado. De verdad, cerrado, brother. Cerrado, cerrado. Siguiente respuesta. Ya. Sasukazu... ¿Qué? Sukazukazu, guión bajo acá, dice... Sukazukazu. Sukazukazu. Sukazukazu nos dice. Dice, responde, que terminar así de fácil en nuestra fecha. ¿Cómo? Ah, terminar en su aniversario. Que terminar así de fácil en nuestra fecha. Ah, ah. Yo cuando lo leí, pensé que terminar de terminar, de venirse. Pero dice... No, porque eso sería un buen regalo. No, pues si terminó así de fácil, bien rápido. Pero es... Oye, escúchame. Y una vez estaba tomando unas clases de etiqueta y protocolo, ¿ya? Y el profesor era un, este, que te digo, una persona embajadora, ¿ya? No sé de qué país sería, pero era anciano, brother, ¿ya? Y el profesor, en la clase de etiqueta y protocolo, dijo semen. Dijo así. ¿Ya? ¿Y por qué dijo semen? ¿Protocolos? No, era una clase de etiqueta y protocolo. Pero el profesor era una persona que trabajaba en, creo, en un congreso o algo así, ¿ya? Entonces, era una persona bastante mayor, ¿ya? Y en plena clase, el viejo alucinó que estaba en un orgasmo y dijo semen delante de los alumnos. O sea, estaba hablando de la nada, semen. ¿Y supo cómo explicar? No, brother, todos nos quedamos callados, brother. Sí, nos quedamos callados. Nadie se rió, brother. A ver, saquen el libro, semen. Algo así, ¿no? Fue un desliz. Me equivoqué. Era un embajador, brother. Ahora, yo imagino que la chica se refiere a que el chico terminara en su fecha, ¿no? Sí, que hayan tronado, hayan rompido, hayan roto. Eso es lo que yo me imagino. O sea, pero también, ¿por qué escoger esa fecha? O sea, justo la fecha en la que vamos a cumplir un mes más o un año más y terminamos. No es escogerlo, es coincidencia. O sea, el mes tiene 30 días, tienes no sé cuánto, uno en 30. Pero que es considerado, ¿no? O sea, para no prestar atención de que no sabía qué hacer a su fecha y terminarlo. No, yo creo que así sabían, pero ¿para qué alargarlo? O sea, ¿para qué maquillarlo? Pero imagínate que no sabía, no sabía el pata. Amor, mañana te tengo que decir algo. Ah, yo también, ¿qué? Feliz aniversario y ahora te terminamos. Feliz aniversario. Terminamos. Bueno, porque a mí me ha tocado tener rutubras dos días, un día o el mismo día antes de... Puta, cuando te terminan en tu cumpleaños. Del aniversario. Y ya habías organizado todo. Puta madre. ¿A ti alguna vez? ¿Qué opinas de esa persona que ya te... Mira, los aniversarios son de celebración, brother. Si no, no son aniversarios, ¿no? Si esa persona termina el día del aniversario es que no está feliz en esa relación. Claro, es mejor lo que le ha pasado, ¿no? Que se aleje esa persona. Pero qué mal, este... ¿Qué te digo? Qué mala actitud de terminar justo el día de su aniversario, ¿no? También. Claro. Esa día se cacha. Sí. No se termina. Claro. Se va a comer eso. No se cacha y se termina. También. El último polvo. Bueno, depende. Hay parejas que son compatibles. Hay otras parejas que no son compatibles para nada. Está que es frío el pato también para terminarla a esa fecha. Claro. Cada ayer. Está mal. Sí. Cada ayer. Es que quería cerrar. Cerrar. Hemos durado nueve meses exactos. ¿Entiendes? ¿Nueve meses? Era su caba. Su caba la por fin de año, ¿no? Ajá. Ya. No, ahora sí. O sea, mi número es el once. Punto. Estaba de nuevo. Once meses ya no puedo. Mira, yo no creo en una relación de una sola pareja, como te digo, ¿no? No lo veo ético, no lo veo. Es como, por ejemplo, tú vas a comer pollo a la brasa. Siempre. ¿Ya? Todos los días te aburre, hermano. Yo opino lo mismo. Tienes que buscar faizán, ¿no? Tienes que buscar arroz chaufa. Qué rico. Tienes que buscar... Rocoto relleno. Diferente, claro. Oh, topita relleno. Si no todo el tiempo vas a comer lo mismo, hermano. Sí. Ah. Este... Sí, sí, sí. Tengo hambre. O sea, eso es emoceno. Sí. ¿Tienes hambre? ¡Comete esto! ¿Cerrado? Cerrado. 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 Aquí nos dice, quiero a Beltrán Ortiz. Ah, mira, mi primo. No, mentira, no es mi primo. Ala. Hizo una carta con hoja de cuaderno antes del recreo y me la entregó arrugada. X, D, 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 lo peor. Puta, tus amigas son muy materialistas, weón. Bueno, no valoran... Pero por lo menos responden mi pregunta porque la tuya han dicho ansiedad. Me da cólera, weón. ¿Por qué? ¿Por qué no valoran? Eso fue en el colegio, imagino. O en el instituto. Este... No, dicen en el colegio, ¿no? Hizo una carta del recreo. No hay recreo en los institutos ni en las universidades. Hay break. Pero no, no hay break. No estamos... Hay que hablar del colegio. Arrancó una hoja de ahí, de su cuaderno Justus, cuadriculada, y le dibujó, pues seguramente le escribió algo. De su baldor, de su baldor. Justus. Hizo un poema bien hermoso o lo que sea que haya hecho. De su cuaderno loro, man. Y el tipo este, pues este, no contento con eso, no solamente lo guardó bien, sino que, no sé, lo habrá hecho bolita, se lo guardó en el bolsillo y así todo arrugado se lo entregó, ¿no? En vez de un navío, una pelota. Ajá. Se lo trajo a la cabeza. Le cayó. A ver, ¿qué es esto? Te quiero mucho, no sé qué. ¿Qué regalo es ese? Me daría risa que me regalen algo así. Ah, qué chévere. Yo en el colegio, cuando estaba en primaria, jugaba a la ouija, brother. Sí. ¿No? De verdad, jugaba a la ouija. ¿Y eso qué tiene que ver con la promo? Que la gente arranca ahora. Ah, ya, ya. Yo también he hecho eso, yo también he hecho eso. Ah, ok, ok, ok. Y que ponías ahí, no, sí, no, sí. Entonces ya, para cerrar, ¿no? No, sí. Nuestra amiga Kiara nos decía, pues, de que es el peor regalo que nos han dado. Ahora, no quiere decir que no le haya gustado, sino que simplemente... Es el peor. De los diez regalos que le han dado en toda su vida, un ex, ¿no? Es el peor, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti cuál ha sido el peor regalo? No es que necesariamente no te haya gustado, pero el peor. ¿A mí? A ti, Sebas. Nunca te regalas. Nunca te regalas. Yo te regalo un abrazo, brother. Sí, dale, ese lo necesita, lo necesita. Ese fue el peor regalo que me han dado. Un abrazo, un abrazo. Este, no, es que... Lo que pasa conmigo es que yo tengo mala memoria, hombre. Lo que le decía a mí es que yo no me acuerdo todo lo de... La época de mi colegio no me acuerdo mucho. Y ahí, este, al instituto, pues, he tenido parejas, pero no. ¡Cállate! Te ríes. Te da risa mi gracia. Sí. Sí, a mí también. Te cae ríes. Cerrado. 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 Te toca, Sebas. La siguiente respuesta. P, Benjamín C. El peor regalo que me dio mi ex fue un alfajor con caritas. Emoji de enojado y emoji de aburrido. ¿Qué? Oye, eso es hermoso. Provecho. ¿Cómo es un alfajor con caritas? Si a ti te regalaron un alfajor en forma de carita. Ya. ¿Te gustaría o no te gustaría? Claro. ¿Lo catalogarías como un regalo real? Claro. Todo lo que es regalo es bueno. Bienvenido. Es lo mismo. Si es comida. Claro. Obviamente. A mí me han regalado un pie. A mí me han regalado un pie con carita. Lemon pie. Un lemon pie. No. Un pie de manzana con carita. Ahora que lo recuerdo. O un éxtasis con la forma de una carita también. Recomiendas regalar comida. ¿Ah? Con COVID, COVID. Me atoré con el pelo de él. ¿Recomiendas regalar comida a las mujeres? Porque en este caso... No, este amigo es gay, ¿verdad? ¿Chocolates? Este amigo es gay. No sé si su pareja... No especificado tampoco, pero imagino que su pareja es hombre. Así que... Ya. La pregunta que te iba a hacer no va a funcionar. Así que, este... No sé. A ver, dale, pregunta. ¿Tú recomendarías regalar comida a tu pareja? Creo que sí. Bueno. ¿Abajo del perfume puede estar? Mira, si hay una gran amistad o un aniversario, una persona puede ir a la rosa náutica. ¿No? A la rosa náutica. Bueno. Ahí sí, una persona gasta en comida y ve el océano, ¿no? Y dice... Estoy en el paraíso, ¿no? Ese es un buen regalo de aniversario, por ejemplo. No un alfajor. No, 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 no. No un alfajor. No un alfajor con la carita. Maldito. Claro. Mira, ahí en la rosa náutica incluso hay lugares donde te venden telas, ¿no? Cuadros hechas por artistas peruanos. Sí, conozco la rosa náutica. ¿Te conoces? Claro. Ese es un buen lugar para ir con tu pareja por tu aniversario. No importa si tu pareja es hombre, mujer, lo que sea. ¿Ya? Tu amigo no dice que es gay. Bueno, entonces, si puede ir con su pareja a la rosa náutica por su aniversario y le regala comida en ese lugar frente al mar, va a ser una experiencia... Inigualable. Claro. Una experiencia religiosa. Como dice el hijo de Julio Iglesias, ¿no? Enrique Iglesias. Una experiencia religiosa. Nos volvimos a españoles. Y no una carta pues hecha con la hoja del paderno cuadriculada y arrugada, ¿no? Inferencia a eso con una cena de la rosa náutica. Claro, claro. Tacarito de la rosa náutica. Sí. ¿Carrito? Cerrado. Cerrado. Pero, ¿tacarito? ¿Cuánto es un hombre de la rosa náutica? Yo no sé, pero yo le pongo que... Nunca he comido ahí. Yo sí tampoco. ¿Y tú? Porque nunca has tenido un aniversario. Y tú tampoco. Pero tú sí, ¿cómo le recomiendas si nunca has ido? Por fotos que he visto, pues. Me quedó maravillado el lugar. Hay mucha gente que recomienda demasiado eso. Regalen cenas en la rosa náutica y no alfajores. Cerrado. Anotado. 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 Ok. Es mujer. Anónimo. Dice, me devolvió las cartas y peluches que le regalé. No como un regalo como tal, pero es una anécdota que nos está contando. Claro, claro. Igual vamos a hablar sobre esto. Dice que le devolvió las cartas y los peluches que le regaló. Es algo muy, o sea... ¿Está bien hacer eso? No, no está bien. Es común. Es algo común, ¿ah? Déjame decirte. Yo estuve a punto de hacerlo y sé por qué lo iba a hacer. Mi intención era que la persona aún no me olvidara. O sea, es como que ya tenemos, ya no tenemos conexión de ningún tipo porque no frecuentamos por ningún lado. Y mi última opción para verte otra vez sería, ah, tómate, te devolvo mis cartas o los regalos. O sea, ya, ya... Pero eso es inmaduro. Para mí eso es inmaduro. No sé, tú. Mira, este... Yo una vez, este... Admiraba mucho un actor, ya, que salía en la televisión Paul Martín, ya, y le llevé un obsequio, ¿no? Un obsequio, una camisa. Me acuerdo que esa camisa la compré en un viaje que hice a Chile, ¿no? Entonces se la di a Paul Martín, ¿ya? Y Paul Martín, este... Como yo iba siempre a ese club, el recepcionista me dijo, ¿sabes qué? Este polo es tuyo, ¿no? Sí, claro, pero se lo he dado a Paul Martín. Bueno, Paul Martín te lo está dando a ti de vuelta porque no lo va a usar. Que tu ídolo te devuelva un regalo que tú le has dado con mucho amor. Paul Martín, maldito Paul Martín, es un cabón. Acotado el recado de ser... No, porque no me has preguntado, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de un cabón? Claro, él nomás, como él es el protagonista, ¿no? Ahí pasó a segundo plano. ¿Qué opinas? De que devuelvan los regalos. Pero es que son dos casos diferentes. En el tío fue un artista, en el otro fue una pareja. Ah, bueno. La pregunta. Ya. Ya, bueno, como te decía, pues me parece nada raro. O sea, a mí no se me hace normal que se devuelvan los regalos. Ya. Pero una de las razones también por las que lo hacen, porque me han dicho por qué lo hacen, es porque dicen, es que yo no me quiero deshacerte de estas cosas, no las quiero votar, no las quiero regalar. Entonces, es muy triste para mí hacer esto, entonces por eso se las devuelvo, ¿sabes? Y ya que él vea lo que él hace, lo que él quiere hacer con eso, ¿no? Cerrado. Cerrado, cerrado. Sí. Cerrado. Daniela, guión bajo, 2904, dice que el peor regalo que le dio su ex ha sido un collar que le compró a su ex. ¡Au! ¡Qué dolor! ¿Tú no sabes que le compró a su ex? Seguramente se lo contó o vio una foto, también puede ser. ¡Qué manía, ¿no? De ver las fotos, si es que ha sido así. Puta, bueno, igual, o sea, es como que... Un regalo es un regalo. Se lo das a alguien, sí, pero es que creo que es diferente, ¿no? O sea... ¿Tú qué crees en el... Ahora termina, termina. Te regalo en un collar. Ya. No, bajo dicho, le regalas un collar a una enamorada, la enamorada te lo regresa. Y tú dices, bueno... Ah, mira, tengo otra enamorada, tómate, lo regalo. Tú le compraste a la primera enamorada porque decías, pues, la quiero, le va a quedar precioso. Es solamente para ella. Entonces, ya cuando te regresa el regalo, si es que te lo regresa, yo lo votaría o lo vendería, ¿no? Mira, escúchame, brother. Este... Pero dárselo a otra persona. Yo una vez me fui a la joyería Topacio, que está ahí en este Miraflores. Las mejores joyas. Claro. Encontré el collar, ¿ya? Que le había regalado a mi primera enamorada, ¿no? Mi primera enamorada le había regalado un collar de oro, ¿no? Bien bonito. Pasaron los años. Yo me iba a la playa, ¿no? A surfear. Pasé por la joyería Topacio y vi la misma joya que yo le había obsequiado. No puede ser. ¿Dónde? ¿En alguien o dónde? En la joyería Topacio. Ah, en la misma. Yo le digo, señor, esta joya, ustedes... Cuénteme la historia de esta joya. Me dijo, vino una señorita bastante joven y se la compramos por 200 dólares. No. Pero este collar vale más. Este collar vale como mil dólares, le digo. De oro. Bueno, la señorita necesitaba el dinero. Me dijo, sí. ¿Ya? Yo me puse en contacto con ella. Lo ubiqué. Se llama Stephanie. Stephanie. Claro. Le dije, Stephanie, ¿sabes qué? Qué perra. Yo te regalé un collar que me costó mil dólares. Yo trabajaba en esa época como mecánico. ¿Ya? Y lo veo en la joyería Topacio y tú lo has vendido al precio de 200 dólares. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Nunca me gustó esa joya. Nunca me gustó. De verdad. Yo también te he dado buenos regalos, me dice. Pero esa joya a mí me ha costado mil dólares y tú lo has vendido en 200 dólares. Y nunca me dijiste que la habías vendido. Yo pensé que la tenías y que la ibas a tener por el resto de tu vida. ¿No? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Nunca me gustó. Nunca me gustó. Por eso no me la he vuelto a poner nunca más. ¿Pero seguían siendo pareja? No. Ella ya estaba casada. Y creo que ahora está divorciada. ¿No? Pero no, no. Me dijo que nunca le gustó. Sí. Qué duro, ¿no? Sí. Y bueno, me hubieras devuelto la joya. Pero no me lo hubiera dado en las manos. Claro. ¿Cerrado? Cerrado. Cerrado. Sí. Vamos. ¡Anónimo! Solo me regaló una simple carta y tuvimos dos años de relación. Y dale con las cartas. ¿Verdad? ¿Qué pasa con las cartas? Estoy enojado. Yo regaló muchas cartas y no quiero pensar que algunas de esas ex digan de que... ¡Todos son mis sex! ¿No? ¡Todos son mis sex! ¡O Dios! No, yo sinceramente, yo me autoproclamo como... Es que a veces me da asco auto-chuparme la pinca, ¿sabes? Decir que he hecho buenas cartas. Es que no, sí, no, pero... O sea, como él dice, ¿no? Que el ego es egocéntrico. Pero yo odio ser egocéntrico. O sea, no lo detesto, pero... Pero... No estoy exagerando de que dos o hasta tres chicas lloraron por cartas que les hice porque... Eran muy originales, eran poemas que rimaban, eran dibujos, eran cosas de las que yo tomaba atención y las ponía dentro de eso. Y bueno, siempre he regalado cartas y no quiero pensar que alguna de ellas esté diciendo ahorita que el peor regalo que le han dado ha sido una carta, ¿ves, no? Porque en mis tiempos de inicio era lo que yo daba. Ahora, si juntamos todos estos, ahora que lo pienso, casi todos hablan de cartas. Mira, una carta hecha a mano, con mala caligrafía y fue dibujo. Otra dice, me hizo una carta con una hoja de cuaderno antes del recreo, la arrugó. Dice, me devolvió las cartas y peluches. Y la última, bueno, el último, no sé, solo me regaló una simple carta. Y tuvimos dos años de regalación. Una simple carta. Una simple carta. Oye, simple. Es agregado, no es simple. No es simple. ¿Sabes lo difícil que es hacer una buena carta? No una carta, una buena carta. Es muy complicado. Bueno, mis felicitaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy malo escribiendo, pero las veces que he escrito cartas, que han sido pocas, me las han rechazado, brother. Sí. Pero yo seguiré en mi camino, ¿eh? Claro. De regalando cartas. Está bien. Yo seguiré. No importa cuánto critiquen estos regalos. Yo seguiré con lo mío. No sé, ¿tú qué opinas de esto, Sebas? Tal vez me falta a mí ser un poco más materialista, ¿no? Ya soy como que muy emotivo. Lo que pasa es que, mira, tu naturaleza es ser una persona que no es muy, que te digo, una persona fría, ¿no? En sus sentimientos. No fría, o sea, que... Te gusta tu soledad. Eres frío. A ti no te gusta tanto tener pareja, ¿no? Eres frío. Eres frío. No es eso. No te gusta tener una pareja. O sea, tú puedes tener una enamorada, pero tus momentos de soledad son únicos, ¿no? Es cierto, es cierto. Claro. No te gusta hablar de romances porque tu naturaleza es estar solo. No, de hecho, yo soy un tipo muy romántico. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Ya. Me gusta bastante el romance, pero no lo veo de manera romántica. Yo te veo como un solitario, así como en llanero solitario, ¿no? Yo también lo veo, sí. En cambio, a él lo veo, por ejemplo, cuando tiene fe en algo, algo le gusta, le pone mucho empeño, mucho carisma. Es muy ardiente, ¿no? Exacto. Pero tú, lo que pasa es que tú eres una persona sexual, que es diferente. Es que el comentario me desubica porque dice, me regaló una simple carta en dos años. Es una persona que no ha tenido buena comunicación con su pareja. Cierto, ¿no? Porque, este, ¿por qué no le dijo cuándo estaban? O sea, le regaló, imagínate, el primer mes, una carta, y no le gustó. ¿Y por qué no le has dicho que no te gustó la carta? ¿Me entiendes? Uf. Ahora, otra cosa es si se la ha regalado cuando terminaron. Uf. Y ella se desquitó con ese comentario. Si es algo que tardía mucho, ¿por qué no lo comentas? O sea, yo creo que uno conoce más a una persona en base a un diálogo donde crucen más y no donde coincidan más. Porque yo creo que conozco a una persona más en base a una discusión que tengamos todo en común. Que eso me aburra. Cero ocho. Pero no jodas. ¿Por qué? Cero ocho. No jodas, pues, o sea, o sea, si a ti te regalan una carta el primer mes y a ti no te gusta, porque, no sé, le puso, pues, no sé, la cara de Pedro Castillo en la carta, no sé, fuera razón que sea. ¿Tú le dirías, no me ha gustado la carta? Sí, sí, sí. A mí me regaló varias cartas y, bueno, particularmente ninguna no me ha gustado, pero si no me hubiera gustado alguna, no lo hubiera dicho, ¿ah? ¿Por qué? Es que es un error que quizás, es que la persona también tiene derecho a saber qué te gusta y qué no te gusta. De eso se trata de una relación. O sea, sí, pero es que ya estamos hablando de un, o sea, yo te hablo de estos regalos en una etapa inmadura, cuando yo tenía relaciones inmaduras, o sea, en pañales, por así decirlo. Yo he sido maduro y siempre me han enseñado a valorar, aunque sea una carta, o un plato de comida, o qué sé yo, un alfajor. Para cerrarlo. No lo dilates más. Sí, es bien aburrido esa persona. Qué triste, qué triste. Me han dado en el ego, la verdad. Mis cartitos. Nunca regalen cartas, nunca regalen cartas. Listo, cerrado. Regalen cartas, pero la persona indicada. Cerrado. Cerrado como el poto del... Del pato Donald. Del pato Donald. Sí, ese no tiene por dónde, ¿ah? Sí, es verdad, tú ves a usted, su dibujo no tiene por dónde. Entonces ahí... ¿Por dónde qué? Por dónde de feca. Entonces, pues esas han sido todas las respuestas que hemos contestado. Me hubiera encantado que hacían más, pero vamos a colocar otra pregunta, otra dinámica para la próxima semana. Así que ya saben, participen, van a salir aquí mencionados. Y pues nada, eso ha sido todo. ¿Quieres despedirte? Un mensaje para la gente. Bueno, si me quieren seguir, arroba Fabián Basigalupo Fans en Facebook. Ahí lo tienen. ¿Tienes tu club de fans? Claro. Lo van a tener en la descripción. A mí me encanta. Suscríbanse al canal y no se olviden de participar en las temáticas para el siguiente video. Nos vemos. Nos vemos.